Don Manuel, muy buenos días. Buenos días, Salvador. Qué gusto saludarlo. Queremos escuchar su versión y lo que usted sabe de esta guerra que estamos viendo en el interior del penal de Ciudad Victoria. Lamentablemente existen versiones de lo que pasa ahí. Yo hace 13 años dejé el sistema penitenciario tomahulipeco, pero me siguen informando, me siguen y comunicando lo que pasa hacia adentro de los centros. Y yo tengo información diferente de lo que pasó. Sin embargo, pues no tengo ninguna evidencia sólida para demostrar lo contrario. ¿Qué pasó? Lo que pasa con los sistemas penitenciarios en México. Yo escuché decirte hace un momento que son las escuelas del crimen. No, no lo son. Las escuelas del crimen son la calle y la colonia, el mercado. Las cárceles bajo la administración de gente inepta se convierten en el doctorado y postdoctorado porque van a sofisticar sus conocimientos delincuenciales. El problema es que el gobierno de Tamaulipas no ha nombrado perfiles con vocación de servicio. En la administración pública, las áreas más vulnerables a la corrupción son los sistemas penitenciarios. Y en lugar de mandar perfiles adecuados de servicio a la comunidad. Mandan gente voraz interesada en el dinero y en beneficios económicos que comparten con el gobierno o con el gobernante. El problema mayor es que la mayoría por lo menos a mí me me tocó hacer un examen a todos los directores de los 19 reclusorios y 7 centros telares para que me dijeran lo que decía el artículo 18 constitucional ninguno supe. Tuve que cambiar a todos y empezar de cero. En el primer año dimos de baja sin indemnización a 1842 custodios, directores y subdirectores por ignorar el marco jurídico y por violar la ley. Don Manuel, cuando vemos los videos y vimos uno incluso desde adentro donde se ve el nivel de las armas utilizadas AK-47 y escuchamos las detonaciones la versión oficial dice cuatro muertos creo que por ahí sumaron ayer tres más siete muertos en total en la versión oficial hay versiones extraoficiales que hablan hasta de 48 internos muertos ¿usted ha escuchado esta versión? Yo escuché esa de primera mano de gente que estaba dentro que ejecutaron masacraron en el cuadro es un área al interior a la cuerda de reos que venía de Mola y esa información no puede ser posible que tardaran tres días cuatro horas en ingresar al centro a tomar control de él porque no lo lograron por el estado de poder de respuesta que tenían los reos al frente del comandante mijo de Nuevo Padilla y esta condición yo lo advertí hace tres días el gobierno de Tamaulipas va a tener que maquillar su informe porque no es más que la peor tragedia en la historia penitenciaria de México a dos años de que el gobernador ofreció y prometió reconvertir la seguridad pública la seguridad pública no solamente es la policía lo peor lo más sensible es la cárcel es aquí donde florece el delito claro donde se sofistica donde surge la extorsión y los secuestros todo se opera desde la cárcel y cuando el director es incompetente se fortalece esa tendencia fue allí en Victoria donde nació el manual práctico del director del reclusorio en su libro donde se dice con puntualidad como se integra el sistema de gestión penitenciaria que es capaz de evitar las fugas por túnel y lo logramos bueno hace unos días el pelaron 29 reos para que te des cuenta del nivel de precisión del sistema de gestión penitenciaria ese libro lo hicimos en 2005 en el 2005 advertimos que si se recapturaba el Chapo Guzmán tendría que instalarse en un espacio penitenciario separado del piso en un primero o segundo piso por riesgo inminente de túnel ya lo advertí desde entonces claro y está en la página 61 te mando una copia de mi libro en cualquier momento es que creo que no leen mucho en este gobierno no leen punto no mucho no no leen y no aprovechamos el conocimiento que van generando las instancias para ir construyéndonos hacia arriba se descalifica todo lo anterior y empezamos desde sobre todo cuando el área de administración pública es susceptible a generar dinero claro aquí se olvidan del conocimiento y ponen amigos confiables que les sigan proveyendo el dinero pues ahí está la versión bastante fuerte la que nos da hasta 48 muertos se habla en versiones internas de adentro del penal lo cual sería como dice usted la peor tragedia en el sistema penitenciario en la historia del país así es pues gravísimo este hecho quiere decir que estarían manipulando las cifras vamos a buscar a voceros del gobierno del estado a ver que responden a esto vamos a don Manuel le agradezco mucho Manuel Derriego ex jefe del sistema penitenciario de Tamaulipas yo a ti por preocuparte de este tema es tiempo ya de voltear a las cárceles y perfeccionarlas poner a gente que esté con motivación de servicio a la gente más más victimizada de nuestra sociedad más del 90% de la gente que está dentro de la cárcel no tiene nada que estar haciendo en la cárcel claro claro hay toda una reforma ahí pendiente que pues no pueden o no quieren hacer desde el gobierno y desde el congreso también muchas gracias hermano gracias gracias Gracias.